Anualmente, el consumo de tabaco provoca la muerte de 17.000 chilenos. Además de esto, provoca graves problemas a la salud, infartos al corazón, ataques cerebrovasculares, difunción eréctil y cáncer de pulmón y vejiga, entre otros. ¿Sabía usted que el cigarrillo contiene 3.500 sustancias tóxicas que envenenan nuestro cuerpo? ¿O que los fumadores mueran en promedio 13 años antes que los no fumadores? La solución está en sus manos. Usted decide. Dejar de fumar prolonga la vida. Lo dejamos invitado a participar de la cicletada por un ambiente libre de tabaco el 31 de mayo a las 11 horas en la Plaza de la Aviación de Providencia. ¡No faltes! 31 de mayo, Día Mundial Sin Fumar. Ciencias Tápias 2